Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Hoy presentamos WL 622 y WL 1090 Dos variedades superadoras en sanidad y producción forrajera Además de Habextra, la primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Somos innovación y calidad, somos WL, somos Alfalfa Pasión Hola, buenos días Venimos promediando o casi terminando lo que es el picado de los maíces de primera Con resultados muy diversos, sobre todo en la zona centro Y hoy por hoy tenemos la oportunidad de trabajar con el sorgo Lo hemos hablado en múltiples oportunidades Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta al momento de picar sorgo Es qué fue lo que nos falló con el maíz Si la cantidad o la calidad de forraje Entonces, si a nosotros nos falló la cantidad de forraje El sorgo que tengamos, vamos a pasarlo Si tenemos un sorgo forrajero, si tenemos un sorgo fotosensitivo Lo que tenemos que es juntar volumen Porque trasladar o transportar forraje es carísimo El flete es lo más caro que hay Entonces tenemos que tratar de generar la mayor cantidad de volumen posible En nuestro establecimiento para no tener que salir a depender De otra fuente de fibra Ahora, si de cantidad de fibra estamos más o menos bien Seguimos las recomendaciones que hemos hablado en algunas oportunidades Si tenemos un sorgo doble propósito Apuntemos a tener un material pasado Para poder partir muy bien el grano y lograr digestibilidad A partir de ese grano Si tenemos un sorgo fotosensitivo Que no nos va a dar grano Y nos va a dar solamente masa, volumen forrajero Aprovechemos ese forraje En el momento en que nos aporta mayor digestibilidad De ese forraje Con un proceso de corte, acondicionado Condicionado, preoreado En un momento principalmente donde no haya habido floración O en estadios tempranos Para que de esa manera nosotros tengamos la máxima digestibilidad posible En el caso de tener un sorgo granífero Si nosotros vamos a pensar en volumen No lo tenemos Nos tenemos que Ahí en ese caso nos tendríamos que ir directamente A hacer grano húmedo Pero eso lo vamos a tratar más adelante Porque probablemente nos esté faltando tiempo Y si nosotros estamos trabajando con variedades Que no están muy definidas Que a lo mejor tienen un grano muy chiquito Volver a pensar Y decir ¿Qué me falta? ¿Volumen? Lo paso No tengo problema Ahora con un grano muy chico Aún picando en un estadio temprano No vamos a aprovechar la digestibilidad del grano Entonces aprovechemos la digestibilidad de la fibra ¿Cuál es el objetivo de esto? Pensemos qué nos faltó en la picada del maíz Para saber qué vamos a hacer Y qué vamos a aportar con la picada de sorgo Si digestibilidad de fibra Si digestibilidad en el grano O si vamos a estar necesitando volumen Una vez más Para repasar todos estos conceptos En nuestro sitio de YouTube De Campo Directo O en nuestro perfil de Instagram De Espacio Forrajero Blade Repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad en cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse es posible Todo lo demás No Del morse